qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí estoy con un amigo con slash un saludo para él y para toda su familia que nos están viendo desde la tele y salió este evento que pues te regalan una granada de humo un paracaídas que no está feo pero aquí hay piezas para que puedas reclamar al ftl si no lo tienes aquí hay otras 20 ya con esas juntaríamos como 80 creo y un cupón para abrir cajas gratis y ya sabes que estoy juntando los cupones y ya te recomendaría que también los juntarás aquí en el inventario y con ese cupón tendría 94 y ya sabes que yo quiero juntar 100 para si hay una caja que me guste mucho y que y que pueda yo abrir 100 cajas para que pueda reclamar por lo menos los cuatro garantizados seguramente la skin tocha sale antes de los 100 entonces el evento hay que jugar ataque de los no muertos bueno dice juega cinco partidas de super ataque de los no muertos mata cinco enemigos con cualquier arma cuerpo a cuerpo en partidas mj aquí no te exige que las mates en aquí en el ataque de los no muertos pero este si te toca como no muerto pues te las va a estar contando los los que hagas mata 15 enemigos con cualquier arma cuerpo a cuerpo mata 15 no muertos como sobreviviente en partida de super ataque de los no muertos mata 15 enemigos con palos de cali en partidas mj mata 20 no muertos como sobreviviente entonces yo creo que si haces esta de mata 15 enemigos con cualquier arma cuerpo a cuerpo y te pone los palos de cali estarás haciendo los estarás haciendo al mismo tiempo nada más que aquí está un poco mal dice mata 15 enemigos y aquí te dice 0 de 10 entonces yo supongo que son 10 mata 20 no muertos como sobreviviente usa la mina trampa cinco veces usa la mina trampa diez veces sobrevivir durante 360 segundos y mata 30 no muertos entonces nos pusimos la chopper con el accesorio este que te da la munición infinita porque si es una desventaja te puedes poner una una ametralladora ligera pero en la recarga que tienes muy lenta este te pueden te podrían matar entonces vamos a la partida y sí si no tienes el accesorio este tengo un vídeo en donde estoy desbloqueando la tengo un vídeo en donde estoy desbloqueando el accesorio para la munición infinita nos vamos a ir a nos vamos a ir hasta acá atrás vamos a escoger la torreta nos vamos a ir atrás me gusta me gustan campear ahí de ese lado no creo que no me tocó ahí va la primera mina ya tenemos un un socio ahí ya llevamos uno este creo que a mi amigo slice le tocó ser no muerto porque no lo veo y de seguro va a venir a va a venir a querer aniquilarme ah mira ahí arriba no se me había ocurrido me voy a ganar las kills pero ahorita que queden ¿Me contó a mí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!